que está con un problema de salud. Acá tenemos el certificado, estamos con algún grupo de compañeros y familiares para que puedan relatar mejor la situación. Belén en este momento, anímicamente, digamos, es lo que la mantiene bastante bien, se encuentra bien, pero su estado de salud, digamos, tendría que tratarse, digamos, de primera instancia y tendría que tratarse en este momento. ¿Qué enfermedad tiene Belén? A ella se le detectó una hepatitis autoinmune. Ella viajó a Buenos Aires, por suerte nosotros tenemos unos familiares allá, se encuentra ahí, justo tenemos la posibilidad de tener uno de nuestros parientes, digamos, que trabaja en el hospital de Cruce de Varela, y, digamos, por intermedio de él, Belén se maneja o se hace tratar con los médicos de ahí, y más o menos ya se fueron hace dos semanas, casi tres semanas. No, bueno, cualquier tipo de ayuda a nosotros nos viene bien, digamos, justamente nosotros también estamos haciendo todo lo posible por nuestros medios, digamos, con lo que podemos, para poder contribuir, y más allá, digamos, también la ayuda de los chicos o todo el que quiera colaborar, nos viene bien. La gente que quiera colaborar, ¿cómo puede hacer para comunicarse con ustedes? Bueno, se puede comunicar por medio de mi número, 3624 86 92 34. El papá de Belén decidió traer al colegio esta alcancía, y hace unos días mi compañera estuvo pasando curso por curso, recolectando con lo más mínimo, y la verdad que estuvo muy buena la actitud de los chicos, porque todos, incluso con lo más mínimo, ayudaron, y la verdad que en este momento, sea lo que sea, ayuda, porque sabemos que estamos en una situación complicada, por eso lo más mínimo de lo que se pueda ayudar, nosotros lo estamos haciendo. Así que, cualquier cosa que nosotros podamos hacer, o si las personas se quieren acercar en el colegio, o personas del colegio están viendo la nota, le avisamos que también está alcancía en el colegio, donde estamos recolectando la plata. ¿Cómo surge la iniciativa? La iniciativa surgió básicamente cuando nos enteramos que nuestra compañera estaba grave, porque no sabíamos nada, sabíamos que estaba solamente grave, y que estaba internada en Buenos Aires. Y bueno, cuando nos contaron lo que tenía, y en qué podíamos ayudarla, cuando dijeron que monetariamente podíamos ayudarla, bueno, nos pusimos las pilas con esto de la alcancía, y bueno, varios cursos también se pusieron las pilas, pusieron muchísima ayuda, tanto los cursos, como los profesores, como los chicos, y bueno, tenemos la intención de seguir.